El ex presidente Kirchner volvió a ejercer una fuerte presión sobre los diputados peronistas por la ley de retención. Afirmativo 128, negativo 122. La votación resulta afirmativa. Hoy el parlamento está absolutamente sospechado. El parlamento argentino le está pasando como alguien que a las 3 de la mañana va a Constitución con una minifalda y revolviendo la cartera. No se puede, digamos, enojar si alguien le pregunta cuánto cobra. ¿Vos ves fantasma de Banelco ahí? ¿Vos ves fantasma de dinero por una ley? No, Chequera, ¿qué Banelco? Chequera tiene el gobierno nacional. Chequera, no Banelco. La Banelco ya es vieja. No se puede enojar si alguien le pregunta cuánto cobra. El ex presidente en funciones, que está apretando a sus diputados. Me dicen que Kirchner aprieta a los diputados. Yo no aprieto a los diputados. Yo no aprieto a nadie. Lo único que le digo es que tengan buena memoria. Y que sean democráticos, que no armen patotas para ir a pegarle a los que no piensan como ellos. ¿Por qué usted dice que el gobierno organiza piquetes que le son funcionales? Y porque cuando uno dice que va a ser un piquete por tiempo indeterminado, y después está tres horas y termina lamiendo las medias en la Casa Rosada, eso es más una payasada que otra cosa. Y una payasada armada desde una usina del poder. De Lía también, que ocupa, junto a otros dirigentes piqueteros como Emilio Pérsico, lugares a un costado del palco, el costado más cercano al estrado, desde el cual va a hablar la presidenta de la nación. Lamiendo las medias en la Casa Rosada. Una payasada armada desde una usina del poder. Lo único que le digo es que tengan buena memoria. En marzo del 2002, el justicialismo santacruceño lanza un plan de ajuste y los cacerolazos estallan frente a las sedes de la Municipalidad de Río Gallegos y la Gobernación. Profundamente enojado por las manifestaciones callejeras, Néstor Kirchner reacciona con furia. También que volvamos a tener la dignidad y el orgullo de que somos los militantes del Frente para la Victoria Santacruceña. No es porque ustedes se han quedado que se hagan estos 100 a tocarlo con una cacerola a nosotros. ¡Vamos a corrernos! Les quiero decir que ante cada actitud violenta, un gesto de paz. Ante cada actitud de rencor y odio, un gesto de amor. ¡Vamos a corrernos! Así se defiende la democracia, con esa agresividad, con esa actitud patoteril. ¿Quién se cree que somos nosotros? ¿Quién nos va a ir a molestar a la Casa de Gobierno o a la Municipalidad? ¡Ya terminó, compañeros! ¡Tenemos que salir al frente! ¡Basta! Si van a la Casa de un compañero a agredirlo o a molestarlo, ¡vamos a ir 200, 300, 500 comidas a la Casa de ellos! Lo que dice Kirchner es bastante fuerte, hay que reconocerlo. Digo, ese segmento era impresionante. ¡Hay que atacarle, hay que correrlo! Un escenario vacío Un libro muerto de pena Un dibujo destruido Y la caridad ajena Hay algunos que no resisten el archivo. Si vos recorres las crónicas periodísticas Desde el 91 o del 93, 94, hasta la fecha Kirchner era el gobernador díscolo Y yo era la senadora rebelde Títulos de todos los diarios, revistas y crónicas Del menemismo Del menemismo, sí, sí, pero del menemismo Precisamente cuando Menem no gobernaba la Argentina Reinaba Hoy con las conquistas obtenidas Gracias a que un hombre federal Que sabe lo que es vivir en el interior del país Logró interpretar nuestros reclamos Que a veces parecen cansadores Pero son los reclamos de aquellos que vivimos tan lejos del poder central Escuchaba con atención al ex presidente en funciones hoy Y recordaba que en los 90 Él apoyó todo esto que hoy critica de Menem Eso de hacer un discurso en campaña Y después bajar los brazos Y hacer lo que los grupos de poder quieren Y convertirse en amanuenses o grupos de poder En nombre del movimiento nacional y popular Nunca más en la historia puede volver a pasar Como pasaron la década del 90 En los 90 Él apoyó todo esto que hoy critica de Menem Quería decirlo porque Eso, señor ex presidente en funciones Es hacer memoria Por eso es muy bueno tener memoria Lo importante es que la población Ejerza memoria, como digo yo, ¿no? Algo que los argentinos tenemos un poco débil Un televisor inútil Eléctrica compañía La radio a todo volumen Vamos a ir 200, 300, 500 Comida la caza de ellos Evel Bonafini hizo unas declaraciones polémicas Que otro gobierno los hubiera desalojado a palos y a gases Como me decían Al enemigo ni agua Ellos son nuestros enemigos Ellos fueron los responsables de la muerte de nuestros hijos De la desaparición De las tortugas, de todo Ellos siempre estuvieron atrás de los golpes Adelante de los golpes Y al lado de los que nos golpearon Evel Pastor de Bonafini Con su intransigencia Con su conmovedora intransigencia Diría yo, ha hecho un aporte enorme al país Desde que llegó Kirchner Ella le cree a Kirchner Con razón o sin ella No importa eso Le cree, y yo creo que honestamente Y entonces pasa a formar parte de un proyecto político Entonces ya deja de ser una persona que Directamente dice Esto está mal, esto está mal, esto está mal Hay que defender esto La represión acá está mal La represión está acá Para ser una persona que Calcula qué conviene y qué no conviene Decir en función de un proyecto político Y de repente estos que están agazapados Nos dieron el gran golpe Ellos quieren dar un golpe No se pintaron la cara Pero ahí andan La invitamos hoy a Nora Cortiñas Que es presidenta No, integrante Integrante de la línea fundadora Para que nos ayude a pensar sobre esto No somos una única Que va y habla y dirige Y da órdenes O es la voz cantante y sonante De ninguna manera Inclusive Tenemos diferencias También entre nosotras Diferencia de opinión Yo hablo con algunos Que se dicen kirchneritos Y que están con una patita acá Y una patita allá No sea cosa que Kirchner no quede bien parado Y yo ya me estoy reacomodando Yo lo veo Es terrible Y de cómo No se puede hacer otra cosa Porque los radicales Toda la vida Fueron traidores Si nosotros Perdiéramos esta independencia Sería imposible Defender a la gente Que está pasando Un mal momento Sí, en el INDEC Por ejemplo Que también es una situación terrible Yo lamento que sea el vicepresidente No es mi vicepresidente No es mi vicepresidente Sí, Cristina Es nuestra presidenta Las declaraciones son autoritarias Sin ninguna duda Estrambóticas Delirantes Todo el adjetivo Que quieras ponerle Me parece que le caben A estas declaraciones Debe Ustedes se dedican nada más Que a dividir las aguas Como el compañero este Que se dedica Digamos a jugar Debe tener algún amigo militar No sé Pero ¿Qué compañero? El compañero tuyo Digamos que se dedica A dividir a las madres De Plaza de Mayo Pero te doy un ejemplo Te doy un ejemplo Pará, pará Bueno, se dedica Pero fue súper respetuoso De las barbaridades Que dijo Ebe Yo no creo que fue respetuoso Pero la barbaridad Que dijo Ebe Le da de comer Le da de comer A todos los reaccionarios Que quieren cargarse De derechos humanos Básicamente tenía Razón Maxi Montenegro Lo que decía De así Ebe Bonafini Dice tonterías Políticamente Totalmente fuera de lugar Por más trayectoria que tenga Lo que dijo Es una tontería Y su actitud en este momento Su intervención En favor del gobierno Lo que pasa De forma muy extrema Sigue siendo una tontería Como yo fui también invitado A este programa Yo me voy a ir ¿Sabes? Pero yo escuché Cuando al periodista Le dijiste Que lo iba a matar Este Yo me solidarizo Con Reynaldo Siete Cases Es un trabajador de prensa Y tiene el derecho A decir la opinión Porque él trabaja opinando Como cualquier Trabajador Trabajador Yo creo que me llamó la atención A las barbas Que tenían los dos Parecía una discusión Entre Avellaneda y Mitre Ya es pasado de rosca El ataque A un periodista Yo te dejo Tendría que haber sido Un debate ahí Mi solidaridad A usted Castel 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 Para que todos participen Un muro De pañuelos Para tapar la casa De gobierno Y esos pañuelos Van a decir No pasarán Para apoyar Este gobierno Que también es nuestro Al que hemos votado Yo siento que Que el gobierno Ha abusado En los últimos tiempos La pelea con el campo Ha metido a las madres No me gusta Que nos pongan Ejemplo en todo Lo digo así Honestamente No me gusta Que todo Las madres La madres Esta Plaza de Mayo Empezó siendo De los peronistas Pero que después De las madres Y abuelas De Plaza de Mayo Es de todos Los argentinos Esas mujeres De pañuelos blancos La convirtieron En la plaza De todos los argentinos Solo el grito Solitario De unas mujeres Con el pañuelos blancos Seguían levantando La bandera Mezcla los discursos Digamos Cuando está discutiendo Acerca de La suba De un aumento De las retenciones En vez de decir Los enemigos Son los que apoyan O sea Te saca el pañuelo Todo el tiempo En cualquier discusión Y eso es Embarrar la cancha Digamos Y confundir los términos Han sido las palabras De la señora Presidenta De la Nación Doctora Cristina Fernández De Kirchner Mi preocupación Es el uso Todo el tiempo De las madres También cuestioné A Buzzi Que la hizo La usó La urgena Garico En el acto De Rosario Que acá está presente Sentada Con su pañuelo En la cabeza Y yo creo Que también Tenemos derecho A decir Como hemos dicho Muchas veces Madre de la plaza El pueblo Las abraza El pañuelo En la madre No pertenece a todos Nada más que eso A todos no A los que no sigan No le pertenecen No, bueno Está bien No es obvio eso Está bien A los que defienden Genocida No le pertenecen Y te voy a decir Una cosa más Pérsico Yo lamento mucho Que a veces El kirchnerismo Yo lo llamo El kirchnerismo Bobo Le dé pasto De comer a los reaccionarios A los fachos A los intolerantes En serio Somos Miembros de una generación Que creyó en ideales Y en convicciones Yo formé parte Junto con la militancia Del partido obrero De aquí Todo el tiempo De los movimientos De derechos humanos Que se formaron Aquí en Río Gallegos Y jamás Ellos se arrimaron A participar En este tipo de comisiones Nunca estuvieron En un acto El 24 de marzo Y Eva Bonafini Jamás fue recibida Por kirchner Y de ser campeón De la hipocresía En el mundo Yo creo Porque esto es evidente Ventanas muy agitadas Y una cama tan inmovil Y un montón de diarios apilados Y una flor cuidando mi pasado Y un rumor de bolsas que me gritan Y un millón de manos Que me aplaude Y el fantasma tuya Sobre todo Cuando ya Me empiece a quedar Solo Solo ¡Bien! 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 Un informe Impresionante Realmente impecable Acerca de lo que Se va a seguir hablando Porque esto sigue Ahora con En el Senado Claro Ya se dio La media sanción De diputados Ahora sigue en el Senado Lo que sí espero Particularmente Es que no se vuelva a los cortes de ruta Ajá Que se siga discutiendo de esta manera Bien Y si al campo le toca perder Para llamarlo de alguna manera Que no vuelva con esas medidas de fuerza Con los cortes de ruta Que acepte Porque de eso se trata la democracia ¿No? Claro En este caso Los diputados han votado algo Nos guste o no Sí Me llamó la atención Hoy al mediodía Lo viví como un partido Toda la noche Ahí viendo a los diputados ¿No? Yo un rato aguanté Bueno un rato ¿Cómo aguantaron los diputados Toda la noche? ¿No? Como 18 a la seguida ¿Estás sugiriendo algo? No, nada, nada Que aguante Bien, bien los diputados Bien Se dieron un abrazo No sé si lo viste Andrea Un abrazo Agustín Rossi Presidente del bloque Frente para la Victoria Y BUSI De la Federación Agraria Un abrazo Como si fueran amigos Toda la vida ¿Viste? Cuando los boxeadores Se matan en una pelea Terminan la pelea Y se abrazan O bueno Se mataron una hora Me ha sorprendido mucho Ese abrazo A mi este tema Me afecta particularmente Porque nosotros Estábamos peleando Por la ley de obesidad A través del programa Ya de muchos años atrás Hay proyectos Y todo esto Cuando Llegamos a diputados Yo estuve en una sesión Era una cosa rarísima Estar ahí Ver Como Las opiniones De cada uno Había gente Que se notaba Que estaba trabajando En serio Y gente que daba vergüenza Que yo digo Pero esta gente Es la que nosotros Votamos Y nos está gobernando Dios mío ¿Dónde estamos? Bueno Había de todo Había gente muy capaz Y otra que no Pero por ejemplo Cuando estamos ahí Se vota Bueno Se aprueba Como la general de la ley Que se yo Después pasa al Senado Este tema del campo Traba Esta situación De mucha gente Que necesita ser atendida Por salud Que me parece Un tema importante Está bien Ponele que es una minoría No sé Pero se ha quedado Paralizado desde ese momento Entonces yo digo En ese momento Había un partido Que ahora no recuerdo bien Era muy importante El partido A las 9 y media Se levantó Todo el mundo Se fueron a ver el partido Esto O sea Votaron rapidito Bueno Vamos Que vuelva al Senado Que se yo Y todo quedó ahí En la nada Era un partido importante Andrés Era un partido Era un partido Era un partido Salud por eso Está tensada Andrés Era un partido Era un partido Ahora Si nosotros Llegamos 9 horas Tarde el laburo Nos rajan ¿Qué laburo? ¿Qué laburo? Esto no es un laburo Laburar es otra cosa No, no, no Porque ayer tenía que empezar a las 10 La sesión empezó a las 7 Es cierto Bueno, pero bueno ¿Qué va a ser? Bien Pero vamos a cambiar de tema Y en este caso vamos a ver Pará, pará Sí, dígame A prueba no, no la ley ¿Vos qué decís? Obvio que sí Ah, la de la velocidad Es eso Bueno No, no la ley No, no la ley Y no la ley Y no la ley No la ley